Y desde la costa nos vamos al corazón de la Amazonía, de donde nos llegan los deliciosos jugos Bio Amayo. Jugos de superfrutas, con nutrientes naturales y con vitaminas que contribuyen a tu bienestar. Y ahora prueba el nuevo Bio Amayo Manzana, Aguaimanto y Carambola. Sin azúcar añadida, sin conservantes, con vitamina C de fuente natural y además con Aguaimanto cosechado por las comunidades que protegen el Parque Nacional del Mar. Prueba tú también los deliciosos jugos Bio Amayo, buenos para ti, para las comunidades y para la Amazonía. Yo los probé y me encantaron, así que te los recomiendo. Únete tú también al movimiento Amaro Amayo con Bio Magia.